¿Cuánto para que pagues directo? Unos 10.000 dólares puede ser ¿Qué? Te reto a jugar todo Marsec móvil Directos y videos en móvil ¿Saben que jugar en móvil es fácil? ¿Pero saben cuál es lo difícil? Grabar videos y transmitir Para el Royale, el estilo de la batalla Si puedo ganar algo jugando en celular ¿Qué te puedes ganar en celular? Una joroba Una joroba me puedo ganar ¿Qué tal chicos? ¡Un tantro! Me asustaste loco ¿Qué onda? Me ha quedado de sorpresa ¿Me has traído algo? Sí, te traje unos chocorrales Justo andando subiendo de Encima Rey no No tiene la cama Cuidate amigo Chao banda A ver si este fin hacemos algo Sale Muy perfecto No ¿Dónde cruzaba señor? Se bajó uno Así que empezaron a llegar los sniperos No vamos a negar lo innegable bro Ah mamoncito mijo Viene a rushar Mamoncito mijo Encima lo voy a descansar con M500 ¿Qué gráfica tienes amigo? PD Te quiero crack 30-80 Siéntese señora Encima viene otro Para mí que andro mini me dio los poderes Ah Ojito Revivieron a todos No puede ser amigo Encima me va a tirar el mote ¿Me vas a tirar el mote en serio? Después que les parte Ah gran maestro Salite gran maestro de papel Salite gran maestro de papel Estos serán los que venían en auto Sal cric Te espero Uno pa' uno Dudo que se salga Vale dudo que se salga Pero vamos a esperarlo Cuando una partida Tenemos pvp Pero no puede ser nada Si El gran maestro de papel No acepta Qué delicia La voy a saborear como no tiene una idea La voy a saborear como no tiene una idea La voy a saborear como no tiene una idea La voy a saborear como no tiene una idea No tiene una idea La voy a saborear como no tiene una idea ¿Dónde iba señor? ¡Felente Crick! ¡Felente! ¡Yo me voy a sonar! ¡Yo quiero asegurarme un punto! Me robo aquí ¿Me parece o tiraron mal al scale? ¿Me parece o se fue un tonto? ¡Felente! 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 Primera sangre Me vas a tirar el remoto en serio después que les... Ay gran maestro Esto lo hago por divertirme Por divertirme Por divertirme Esto lo hago por divertirme Por divertirme Por divertirme Esto lo hago por divertirme Por divertirme Creo que se salió Esto lo hago por divertirme Esto lo hago por divertirme Para divertirme Para revolviéndose de la risa Para revolviéndose de la risa Para revolviéndose de la risa Esto lo hago por divertirme No No importa, así lo reconecto Primera sangre Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Primera sangre Uy me estoy asustando ¿Ya? Primera sangre Primera sangre Primera sangre No ha salido su tiro, así me verá cada rato. Déjame decir que mi chaleco ya no lo aguante. No le contó. No le contó. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Ese recién le contó. Fue increíble. Ese también le contó. Pero lo que me enoja es que cuando no uso a Moco, no sé si le cuentan los tiros o no. O sea, uso a Moco para ver si le cuentan nada más. Encima que vas poniendo tiras motes. ¿Qué quieres? Primera sangre. Y su bandera. Y su bandera. Y su bandera. Y su bandera. Supongo que no le cuentan la cabeza, ¿no? Supongo que no se le cuentan. No se le cuentan. Tiene que ser épico ese tiro, muchachos. Tiene que ser épico ese tiro. Atrapada Atrapada Vamos Pa' casa Pa' casa Amigo Humilladísimo Se fue amigo Con sus 23.000 puntos Vamos a ver Qué excusa Estiquétense loca Dice Mucho loca No amigo Cómo llora Mira, mira, mira Mucho emote Mucho emote Poco nivel Pa' casa Amigo Ese tiro Ese tiro Amigo Le desinstalé el Free Fire Incluso lo voy a volver a ver ¿Saben cómo le di ese tiro? Puse mi pantalla completa Porque así agarro más sensibilidad Directo a mi mira Directo a mi mir Directo a mi mir Lo mandé muchachos Ese nunca más en su vida Volverá a ser un emote No sé cómo no le dio Ese tiro a la cabeza Bueno, ese no le di Con ese tiro lo regresé A rango oro Amigo Ese es tu rango Gran maestro 21.000 puntos Venía a rushearme El men Humilladísimo se fue Ahí está Pemote Mote Ahí salta Le voy a pausar Encima Ahí No A ver, a ver Cámara lenta Señor editor No Amigo A ver, a ver Cámara lenta Señor editor No Amigo 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 Amigo